Ayer que me preguntaron que si íbamos a presentar una denuncia sobre el hackeo, pues no, es que nada debe, nada tiene, estoy seguro que todo eso que hackearon ya se ha dicho, a salvo de mi enfermedad, ya se había dicho y hasta faltó, he dicho más cosas. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Porque tengo otros hacheques y ya estoy chocheando, pero tengo la fortaleza suficiente y sobre todo las convicciones y el amor al pueblo para concluir mi tarea de sentar las bases de la transformación de México. Pueden sacar lo que quieran, que el cash, cualquier cosa, nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales, eso no me corresponde, pero cuestionamientos y ataques hasta insultos, no, tengo un escudo protector, que es mi ángel de la guarda, es el pueblo y mi autoridad moral y la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida, pero al mismo tiempo pues eso ayuda, imagínense que hackean a la Secretaría de la Defensa y sale de que se ordenó fabricar delitos o reprimir o torturar, no, gravísimo, eso sería gravísimo, nunca, jamás, porque eso sería traicionarnos a nosotros mismos y no somos iguales. Yo tengo el otro, o sea, de que estoy enfermo, pues eso es ya, de dominio público, ahí estoy, o sea, todavía estoy bateando arriba de 300.